Esta semana Cristina Ballarino nos va a enseñar y nos va a contar más sobre los vinos espumosos. Nos va a hablar, nos va a dar una clase sobre el champán, el vino espumoso francés y los tipos de champán que existen. Adelante Cristina. Buenas noches. Seguimos con los espumosos. En este caso, el rey de los espumosos, o sea, el champán. Champán es una denominación de origen en Francia, en el norte de Francia, a una hora de París, al noreste de París. Y en el capítulo, en el segmento anterior, hablamos de los cabas, que son los espumosos elaborados en España. Aquí estamos en Francia, en la región de Champán. El champán, según la leyenda, fue descubierto por un bonje de la abadía de Haudevillers en 1668. Eso cuenta la leyenda. Pero hay escritos de Christopher Merretz que seis años antes ya los ingleses estaban haciendo champán. Que es un vino blanco o rosado con burbujas. Estamos hablando de 1668, bastante tiempo atrás. A diferencia del cava, que como les mencioné en el segmento anterior, este se hace con variedades netamente francesas. O sea, la Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay. Por lo tanto, nos da características distintas. Y el suelo también es distinto. Todos los suelos son distintos en el mundo. Por eso no podemos obtener dos vinos iguales en el mundo. O dos espumosos iguales en el mundo. El champán, Don Priñón, pertenece a la casa Moët. Y Moët es la marca. Y el modelo, por decirlo de alguna manera, es Don Priñón. Que es un modelo top. Y luego tenemos otra casa muy importante, que es Bef Klicot. La viuda de Klicot. Que realmente fue una viuda. Y que perfeccionó el método para elaborar el champán. Descubriendo lo que se llama el remouage. Y aquí, bien claro, dice en la etiqueta la palabra champán. Y Brut, que como también les expliqué anteriormente, es los grados de azúcar que tiene el champán. Hay Extra Brut, Brut Nature, Extra Seco, Demi Seco, Semi Seco, etc. Hay varios tipos. Esta es la botella de 750 mililitros. Porque también nos encontramos botellas de un litro y medio. Que no se dice un litro y medio, sino ya agarran diferentes nombres. Magnum. Al litro y medio se le llama magnum. Bueno, pero eso lo veremos en otro segmento. Champán es muy interesante. Porque siempre se le ha asociado a fiestas, a celebraciones, a matrimonios. Y es importantísima la burbuja. Hay una frase que me encantó. Que la escuché. Que decía que un champán sin burbujas es como una novia sin vestido blanco. En un matrimonio. No es lo mismo. O una novia que no esté contenta. O sea, el champán tiene que salir, explotar las burbujas. Y tiene un aroma inconfundible, además. Se reconoce inmediatamente. Bueno. Entonces, como se puede hacer con tres variedades, dos tintas, que son la Pinot Noir y la Pinot Menier, y la blanca, Chardonnay, hay tres tipos de champán. El Blanc de Blancs, que es el blanco de blancos, que se elabora 100% de Chardonnay, la uva blanca. Luego tenemos este, que es el normal, el clásico, que es mezcla de las tres uvas. Es un blend, ¿no? Y tenemos también el Blanc de Noirs, blanco de negros. ¿Qué significa Blanc de Noirs? Blanco de negros. Elaborado solo con variedades tintas, en las cuales ya no entra la Chardonnay. Ahora, si ponemos los tres diferentes tipos, sí nos vamos a dar cuenta de la diferencia si tenemos las tres copas juntas. El Blanc de Blancs es mucho más delicado. Este es el normal. Y luego el Blanc de Noirs tiene mucho más cuerpo. Ya son para diferentes gustos, diferentes comidas, diferentes momentos. Las mujeres han tomado bastante importancia en el mundo del champán. Porque así como les comenté sobre la viuda de Clicot, también existe otra dama que tomó el viñedo, Madame Bollinger, cuando su esposo murió en 1941. Y tuvo que llevar sola el viñedo. Y en difíciles momentos, cuando los alemanes, está la ocupación alemana de los alemanes en Francia. Y era muy conocida y muy querida en champán, porque se le pasaba montando bicicleta y viendo sus viñedos y catándolos. Hasta que en 1961 un periodista le pregunta, Madame Bollinger, ¿en qué momento tomó usted champán? Y ella rápidamente contestó, bueno, ¿lo tomo cuando estoy feliz? Obvio, para celebrar. Cuando estoy triste, más aún. Cuando estoy sola y aburrida, bueno, me tomo una copita de champán con la comida para acompañarla de todas maneras. Si no tengo hambre, juego con él. Si estoy aburrida, también. Y de otro modo, no lo tomo a menos que tenga sed. Aparentemente, todo este champán no le hizo daño, porque Madame Bollinger murió a los 78 años. Montando bicicleta y bebiendo champán. Salud. Gracias, Cristina. Como siempre, extraordinaria. Ahora vamos a un corte pequeñito y vamos a regresar con una entrevista a Marta Miflin, la promotora de Filarmonía, la radio que acaba de cumplir 30 años difundiendo música clásica y que ahora va a difundir otros géneros de música también. Bien, volvemos entonces. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina.